Princesa, Cocina y Cultura, ubicado en el Paseo La Princesa en el Viejo San Juan. Auténtica gastronomía puertorriqueña, abierto de jueves a domingo. Búscanos en las redes sociales como Princesa, Cocina y Cultura. Stephanie, dime cuánto fue la gran cantidad que Alex DJ hizo para Ana. ¿Cuánto, cuánto, cuánto? 48. ¿Qué? ¿48? 48. Dito si a Dios. ¿Qué es eso? Tengo que tener algo por ahí, cuidado. Ana, chequete a ver si... Tiene que haber algo por ahí. Ana, verifica por aquí, a ver si yo tengo... Los de 100 están por ahí. Chequete por aquí. Ana, chequete por ahí, a ver. ¿Ese de ahí? ¿Este estaba ahí? ¿Cómo? ¿100 dólares? ¿El de 100? ¡Sí! ¡148! ¡148! ¡Que me quedaba un billete de 100 ahí! ¡Ana, me quedaba un billete de 100! ¡Está un maestro! ¡Qué linda! Gracias, que Dios los bendiga a todos. ¡Qué chula! Mira, mi amor, ¿con quién tú vienes hoy? Con mi gente de Calimano, de Palemato. ¿De dónde? Mi trabajadora social, de Guayama a todos. Muy bien, pues mira, Ana, qué bueno que me buscaste el bolsillo de atrás, que había 100 pesos ahí. Gracias. Ahí 148, ahora está mejor. Dios los bendiga a todos. ¡Qué linda! Bendiciones para ti, Ana. Gracias, gracias. Mira, y lo mejor que hiciste fue que me entrara yo para allá adentro. Yo estoy asfixiado, en serio, estoy asfixiado. Voy a correr ahora el programa asfixiadito, vean lo que hago. Pero valió la pena. ¿Valió la pena? ¿Y más que era para ti? Dios me lo tenía para mí. Dios te lo tenía para ti. Yo necesitaba mucho. ¿Ah? Yo necesitaba mucho. ¿Que lo necesitaba mucho? Sí. ¿Qué vas a hacer con esos chavitos, Ana? Pues pagar mis billes y ayudarla a mi mascota a comer y llevarla al veterinario. ¿A llevar a tus mascotas a comer? A ver, a veterinarios. Que tengo dos mascotas. ¿Y están malitos? No, que como ellos viven en Palemato, tengo que registrarlos. No tenía chavos para llevarlo al veterinario. Ok. Y ahora mismo me imagino que usted no trabaja, me imagino, ¿verdad? No, no, no estoy trabajando. O sea, que no hay chavitos. No. No. ¿Cuántos es que hay ahí? ¿Siento qué? 148. ¿148? ¿Sí? Nada, este... Vamos a corral en 200. ¿Qué tú querés se lo corral en 200? Gracias a nuestra buena gente de MMM. Mira, déjame verte, déjame verte lo linda que tú eres. Déjame verte lo linda que tú eres, mi amor. Qué hermosa. ¿Lo puedo abrazar? ¿Cómo? Esto, maestro. Luis Rivera. ¿Me permite darle un abrazo? De agradecimiento. Mi amor, pues claro que quiero un abrazo, como uno voy a dar un abrazo tuyo. Yo lo veo todos los días, soy fanática de ustedes y quería siempre conocerlo personalmente y Dios me dio la oportunidad. No, Dios me dio la oportunidad a mí de conocer una mujer tan maravillosa como es usted. Gracias. Qué linda tú eres, mi amor. Dios te bendiga. Gracias. Qué bueno. Que te funcione, que te desean, me dé bendición y que papá Dios te lo multiplique. Amén, gracias y saluda a su familia. Claro que sí. Que he visto al nene siempre aquí con usted. Usted qué lindo. Sí, precioso. Gracias, me voy fuerte en la plaza para mi amiga, se llevó los 200 dólares. Y ahora nos vamos con nuestra buena gente de Nuke University, Jady. Así me invito a ver, hay 200 dólares en juego, en el juego, ¿quién dijo? Así que gracias a Nuke University. Bueno, llegó el momento, mira, ser bueno es una cosa, pero ser excelente es otra muy distinta. Esta es la diferencia de los programas de artes culinarias de la División Técnica IBC de Nuke University. Aquí te asegura que te preparas bien porque además de tener currículos bien completos, los programas de artes culinarias y el grado asociado de gastronomía y gerencia culinaria cuentan con la prestigiosa acreditación de la ACF. Chequea los beneficios que esto representa para ti. Ahí está en pantalla en este momento el QR code que usted debe escanear donde usted puede ver todos estos beneficios o visitando técnico.nuke.edu. Alex. Yo tengo este juego que me encanta. ¿Quién dijo? Venga para acá, Andrés. Andrés, ¿de dónde nos visita? Vaya al micrófono. De Guayama. Andrés, hábleme bien fuerte al micrófono para que todo el mundo le escuche. De Guayama. De Guayama, muy bien. Del pueblo de Guayama. ¿Cómo le dicen los de Guayama a los brujos? Los brujos. Los brujos de Guayama. Mire, yo le voy a decir una frase o un pedacito de una canción o algo que dijo un prócer y usted me va a decir quién lo dijo. Yo le voy a decir 12 quién dijo. Ahora, el más correcto que tenga entre usted y Lismari que viene por ahí, le voy a dar 200 dólares gracias a Nuke University. ¿Está bien? Ok, Andrés, comenzamos. No, listo. Dice. Era una tarde nublada. Los adornos... Vico, sí. Vico, sí, sí, correcto. Muy bien, vamos con la otra. Dice. Y loco, y loco, me tiene loco, y loco, y loco. No sé quién es, pero... Grupo Manía. Grupo Manía, sí, sí, muy bien. Grupo Manía. También contaba Oscarito, que también la canta. Muy bien, vamos allá. Dice, todo cambió cuando te vi. Vamos para la otra, Camila. Vamos para la próxima. Dice, por el poder de Grayskull. ¿Quién decía eso? ¿Te acuerdas de los muñequitos? Por el poder de Grayskull. Yo tengo el poder. El rubio, el fuerte. Sí, sí, este... Ay, Dios mío. Por el poder de Grayskull. Yo tengo el poder. He-Man, He-Man. ¿Quién? He-Man. Ese mismo He-Man, muy bien. Próxima. Dice, pues dile al amor que no toque mi puerta. Pues dile al amor que no toque mi puerta. Estoy en casa. Ellos son de la República Dominicana, viven en Nueva York, pero son dominicanos. Aventura. Aventura o Romeo, sí, punto. Próxima. Dice por aquí. A varios cientos de kilómetros entre mi vida. Camila. No, sin bandera. Próxima. Y yo estoy aquí, todo el mundo. Borracho y loco. Un grupo de rock. Bien viejo, bien viejo, bien viejo. Y mi corazón, idiota. No, no, hermana. Enanito verde. Me voy con la otra. Dice por aquí. Dice. Dame un momento para probar de qué estoy hecho. Soy el que va a cuesta arriba. Soy el que va al acecho. Mi canción preferida y la de Cancela también. ¿Cómo se llaman ellos las que la cantan? Dame un momento para probar de qué estoy hecho. Soy el que va a cuesta arriba. Son de aquí. Son de aquí. Es una banda. Sí, no sé quién es. Pero no me sale el nombre. Fiel a la Vega. No pudo ser. Vamos con la otra. Señorita, a mí me gusta su style. Señorita. Son de Panamá. Los Rabanes. Sí, Los Rabanes. Muy bien. Dice. Próxima. Y soy rebelde cuando no sigo a los demás. Los rebeldes. Los rebeldes sigo recto. ¿Cuánto le faltan? Al infinito más allá. Al infinito y más allá. De una película. De la película. Al infinito más allá. Toy Story. ¿Y quién lo decía? Seguimos. Vamos con la otra. Dice. Ahora, ¿quién soy yo? Me miro en el espejo y me siento estúpido. Irónico. Él era el esposo de... Marantoni. Marantoni. Sí, correcto. Ya. Muy bien. Andrés, pasa por ahí. Lo hizo muy bien. Vamos a ver con Liz Mari. Liz Mari viene. Vamos arriba. Liz Mari. Él lo hizo muy bien. Yo voy a hacer una pausa y vengo con usted por 200 dólares. Vengo rápido que vengo por ahí con el Open Talent Show. Viene Sábelo Todo por 12.222. Y vengo con la clave. La llamada loca. Tiene que estar vendiente 3.000 dólares el juego. Vengo ya. Ahí está el público. Puerto Rico gana. No te quite. Venimos rápido. Ven. Ven. No te quite.